Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy sabremos por qué le cae tanto pelo al pastor alemán. La gran mayoría de las razas de perro de manera normal presentan una muda de pelo. Algunas de esas razas, al ser de pelo corto, no manifiestan enormemente la caída del pelo. Pero razas como el pastor alemán se caracterizan por una muda de pelo muy abundante y notable. Los perros pastor alemán cambian de pelo dos veces al año, dependiendo de la parte de un mundo en la que vivan. Pero casi siempre cambian el pelo al inicio de la primavera y la segunda muda es en otoño. Así que los pastoros alemanes presentan una capa de pelo más corta con la muda de primavera y una capa de pelo más larga y densa con la muda de otoño. Esta capa llamada de invierno en el lado norte es la más hermosa ya que al ser una cubierta de pelo más largo y denso, nuestros perros se verán muy hermosos e imponentes. Es por esta razón que las competiciones del Schieger se realizan después de la muda de otoño en los países del hemisferio norte. ¿Es posible evitar la muda de pelo de un pastor alemán? Existen muchas historias y recetas mágicas para detener la caída del pelo en los pastores alemanes. Y es bueno decirte que no deberías perder el tiempo aplicando todas esas mentiras y mitos. Pues es prácticamente posible que cambies la naturaleza de tu pastor alemán. Pues intentarlo es tanto como tratar de evitar que duerma o haga popó. Lo que sí que puedo aconsejarte para que no sufras con la muda del pelo de tu pastor alemán es lo siguiente. Alimenta a tu pastor alemán únicamente con alimentos premium de fórmula orgánica. Cepíllalo completamente una vez por semana y si detectas que está empezando a soltar más pelo de lo normal, intensifica el cepillado a dos o tres veces por semana. Durante la muda de pelo añade una cucharada sopera de aceite de maíz, oliva o girasol a su comida diaria. Esto le ayudará a que los folículos pilosos renueven el pelo más fácil y rápidamente. Yo recomiendo que los pastores alemanes coman únicamente alimentación cruda adecuada. Ya que es un hecho demostrado en cientos de perros y en perros de mis amigos, dueños de pastores alemanes, en el que con esa alimentación la muda de pelo es más rápida y menos dramática. Estos consejos te ayudarán a terminar con el malísimo aspecto de tu perro, además de que evitarás ver por toda la casa mechones de pelo. Así que si crías que tu pastor alemán estaba enfermo por perder esos grandes mechones de pelo, tranquilízate. No es así, lo que pasa es que está mudando el pelo y necesitas ayudarlo con un cepillado intenso y frecuente. De esa manera le quitarás el pelo muerto y su muda será más corta. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero os ayude y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.